Muevelo Saluda Richa Mini, no hay Keiko Y eso que en el caso no tenía ningún seito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, hey Keiko Va el número uno de Ferruccia Calahusa Keiko, tenemos las piedras en la medusa Más G, cuando escucho el calor G El recuerdo, uh, eres toda la cusa Empecé picando piedra como pam 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 Meseo en la mañana pide pam 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 Pero eso no se baila así Se baila pegado Tú con la mano en la pared, yo porque otra te tiro Todavía surado Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Ella tiene un golpe combustible Se le ven la cara que es terrible Vamos a darle un bloque combustible Vamos a bajar, vamos a subirle Ya estoy loco con tu cuerpo Cuando mueve el booty yo me suelto Quiero vivir que cuando eso estaba muerto Más aplausos que nunca os siente Y vamos hasta dentro Más aplausos que nunca os siente y vamos hasta dentro Diga papi que rico siento Pensó que era solo una vez y le di doscientos Yo no quería parar ni quedar teniendo Baby no te miento Bebé solo se baila así Se baila pegado Tú con la mano en la pared, yo porque otra te tiro Toquién sudado Muévelo, muevelo, muevelo Muévelo, muevelo, muevelo Muévelo, muevelo, muevelo Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, chama buena que valita. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujeres en taquicard y sofoque. Muévelo, toma, a mí no le pare a na'. Dale pan de mí que tu marido no te ha de na'. Bip, bip, pan, pan, pan. Mueva lo durísimo, tú no eres de tecla. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que medir, se lo me lo va. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pan, pan, chocale la pared, chocale la pared. Pan, bebé, solo se baila así, se baila pegao. Con la mano en la pared, yo porque atrás de ti lo copia sudao. Bebé, solo se baila así, se baila pegao. Con la mano en la pared, yo porque atrás de ti lo copia sudao. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Ya, hay un chiquillo mamá. El animal, el criminal, el pecho y el guapo. Controlando desde Miami, Ners. ¡Suscríbete al canal!